Hola chicos, bienvenidos al canal de mi QLC y estamos aquí para continuar la siguiente parte de Legends of Fear Es el tercer capítulo que grabo seguido, así que lo tengo más o menos fresco y reciente Sin mal, nos recordamos en el capítulo anterior nos ayudaba una muy amable señorita Que parece ser que vive en este planeta Así que es muy agradecido Como siempre empiezo las partidas, ¿no? Muriendo Es muy de agradecer que eso ayuda Así que nada, me alegro a ver si la encontramos y descubrimos quién es, qué intenciones tiene y hacia dónde nos lleva ¿Vale? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ¿vale? Por aquí Y... muy bien Vale, perfecto Vale, 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 guay No, no puedo subir, vale, pues... Ah, aquí hay una trama, vale, vale, muy bien, muy bien, me acuerdo de esto, ve, 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 ve Venga, venga esas ramitas Y... Tengo esas ramas De lujo, pues, la chica debe haber venido por aquí y se habrá ido corriendo para allá Por lo tanto, vamos a continuar la senda verde, la milla verde Voy a mostrar su música de tensión Este magazo, en verdad Hostia Flipas, ¿no? Vale, a ver qué nos cuenta la... la alienígena No me sorprendería que se ha convivido con... con los rusos, supiera ruso Pero, claro Este tipo creo que no entiende ruso Así que... No sé No sé, chicos Estoy tan roto como vosotros Vale, por ahí no puedo subir En algún momento podré subir, supongo Porque... No sé Eso me suena, la puerta esa Vale, espero que haya un elevador o algo Que me lleve arriba Hay más verde ahí Sí, mira, oxígeno Vale, nota Informe del director No sé No sé... No sé... No sé... Todas las especies del planeta Incluso las de mayor tamaño Se han vuelto muy agresivas Temo que los experimentos Hayan escapado a nuestro control ¿Estarán relacionando los seres vivos de este planeta a nuestras acciones? Bueno, yo creo que sí, amigo Mira, un tanque de oxígeno me dará el doble salto No, 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 no Esto no va a esto Me mola Cantidubi Cantidubi... Oh, oh, oh Me llevo una por si acaso, ¿no? De recuerdo A ver qué pasa Me encanta Doble salto Tenía que salto el rato A ver... Para abajo ¡Ey! Yo quiero darle No P'a arriba Sanilroca Ay, está muy rico el Monster este La verdad, es de los que más me gustan. Bien, sabía yo que había que hacer algo con esto. Hay que meterla, ¿eh? Qué épico, a ver. ¿Ahora hay que meter más? Ese era el portal de un capítulo anterior que apuntaba hacia acá. Apuntaba hacia esta zona. ¿Tendría que bajar a por las demás? Esa es mi pregunta. ¿Puedo bajar sin morir? Hostia, pues lo he bajado arriba. ¿Cómo lo he bajado ahora? Ah, bueno, pues voy a ir bajando, ¿metás? Tío, ¿se he retrasado, en serio? Pues sí, se he retrasado. ¿Qué hay? Vamos a hacer una cosa. ¿Cuántas quedan? Vale, quedan dos bolas. Vamos a subir las dos bolitas ya al ascensor. Las dejamos ahí. ¡Yoo, mola! Vale. Vale, estaba mirando y digo, ¿por ahí ha venido? Vale, sí, sí, sí. Vamos a dejar esta aquí. Y vamos a por la otra. Vale, aquí. Perfecto. Vale, vamos para allá. El haz parece que es más fuerte, ¿no? En la de luz. Para haber metido una bola. Vale, ya tenemos unas otras bolitas aquí dentro. Y vamos para arriba. ¡Ay, qué riesco! ¡Qué bien sienta! Vale, pues vamos a llevarlas para allá. Vale, a ver si funciona primero. Vale, a ver si funciona primero. No, no funciona. Solo era una. Vale, pues creo que he hecho eso. Vale. ¡A la mierda todo! Vale. Vale, tendré que subir por allá. ¡Ah, no tengo doble salto! Joder, puedo subir ahí arriba. Vale, puedo subir ahí arriba y ir al portal. El portal que estaba en uno de los capítulos de muy atrás. Sí, sí, en el 6 o el 5. Vale, qué bien esto de tener el deadpunk. ¿Puedo subir por ahí? Vale, claro. ¡Abrete, sésamo! Tenía que apretar algo aquí, ¿no? Vale. Verde... Verde, verde... Verde, verde... No, vale. Verde. Verde, verde... Verde, verde. Verde, verde. Cholo... No, 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 no. A ver. Voy entrando porque vamos, si no... Si no me lo quitan el doble salto, por favor. Si no me lo quitan. Voy entrando. ¿Todo? Es lo mejor. Dinamática. Aguas termales. Joder. Me acaban el juego, tío. Es increíble. Vale. Hemos visto el agua en estado sólido. Como lo... Era en los glaciares. Y ahora vamos a verlo en aguas termales. Aguas calientes. Se ha venido un poco raro, ¿no? Morirá el tío ahí dentro Vale, o sea que existe el agua en estado sólido Líquido y gaseoso en este planeta Vale, ¿y por qué le voy? No, tío, ya estamos Es así la cara en el juego, me han que dejar un poquito más disfrutar de él Vale ¿Cómo bajo? Vale, tengo que seguir la senda, ¿no? Pues sigamos la senda verde Oh, si Jason me empujará He llegado a una zona con una gran actividad geotermal Hay geosales manarquiales de agua termales por todas partes Y no se me da tan bien escolar como mi compañera aquí mental Tal vez pueda usar los chones de agua para que me empujen hacia arriba Mi traje debería protegerme de ciertas simpatitas Y seguro que se le ha hasta divertido Joder Vale Tío, tío Mola, mola Eso mola Tantos hostiles Eh, qué pollo Ahí se puede jalarse ahí No, no sé qué tos una canción Mr. Someone Give me a dream Oh, que odio Cuando se te mete una canción en la cabeza Y no pares de repetirla Es asqueroso A ver, estas plantas Nada colear Las ramas hay que no me gustan Vale Joder, eso Súper grande es este juego, macho Es increíble Estoy alucinando Vale, y ahora a donde tengo que ir Vale, aquí veo camino verde Aquí parece algo de parkour Pero claro, sin el doble salto Ah, no, vale Sin el doble salto va a estar difícil Vale, pues Vamos pa' allá Mola La estampita de Del juego Oh, agua ¿Puedo meterme? Me morí Joder Empiezo desde aquí, tío Si voy a saber, no me tiro Agua mortal No vayas en ella De acuerdo A ver Analizando el terreno Aquí toda la pinta De ese proyecto Vale Perfecto Y ahora Esa hora Y allí Sí Esa hora Vale, voy De lujo ¿Y ahora nieva? ¿En serio? Está nevando No entiendo el clima De este planeta Claro Claro No entiendo el clima No entiendo la pinta Ah No entiendo la pinta Lo que caer Fondo Que listo soy, por dios Cabe una puta, te voy a cerrar el motor a mi Si no voy a manejar esta rueda De lujo De lujo Y en tiempo real La verdad es que esta muy bien pensar eso de los giseles ¿Puedo volverla? ¿Puedo volverla? ¿Puedo volverla? Si por aquí no, podré subir Parece un mini volcán Venga, que tu puedes campeón Tengo pendiente en pasarme también el de Liberals Estoy a puntito Bueno, cinemática o que cambia De mapa Es que es super radical como cambia todo de golpe Y ahora hemos pasado de Geysedes Y nieve que parecía, o no se que fuera ceniza A esto, a volcanes Al ojo de Sauron Infierno No entiende la... Hostia, da mierda esta zona Joder, tiene de todo Me parece que hay algo, ¿no? Me parece que hay algo ahí Vamos a investigar Vale, el modo de empujas tendría activado Y esto supongo que os matará, ¿no? Claro Claro, una persona que está llena de oxígeno Y la acercas al fuego Pues... ¿Qué pretendes mí? Vale, ya tengo el doble salto Bueno, lo dicho Vamos a hacer una sección con este capítulo Porque... Hemos llegado a un... Páramo Que se llama el infierno Y... No sé cuándo va a acabar el juego Así que con 18 minutos jugados En este capítulo Vamos a dejar por aquí Vamos a hacer una sección Respecto a los otros dos anteriores Y... Continuaremos en el siguiente capítulo Ya os digo No sé si es el final Si... Quedan... Tres cuartas partes de juego No lo sé, no lo sé, no lo sé Así que lo dejamos por aquí Un saludo chicos Y hasta la... Próxima